Yeron Powell, presidente de la Fed, comparece ante senadores, afirma que no ve evidencia de sobrecalentamiento de la economía estadounidense. AP, el presidente de la Reserva Federal, Yeron Powell, dijo el jueves que no ve evidencia de sobrecalentamiento de la economía estadounidense y afirmó que el mercado laboral del país aún tiene espacio para mejorar, al tiempo que prevé que la Fed seguirá aplicando alzas graduales en las tasas de interés. No hay evidencia de que la economía se esté sobrecalentando, dijo Powell ante una comisión del Senado estadounidense en su segundo testimonio ante el Congreso esta semana. Aunque la actual tasa de desempleo del 4,1% se encuentra, dentro, cerca o incluso por debajo, de las estimaciones de pleno empleo, no vemos evidencia de un avance decisivo en los salarios. Nada ahí me sugiere que la inflación salarial esté en el punto de una aceleración, dijo Powell. El presidente de la Fed afirmó que en este momento la entidad seguirá elevando las tasas de interés gradualmente. Ese es el camino en el que hemos estado y mi expectativa es que siga siendo el camino apropiado. Desde la audiencia de Powell ante la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes el martes, los mercados han buscado claridad respecto a si la Fed acelerará el ritmo de sus alzas en el costo del dinero este año. Sus comentarios del martes provocaron un alza de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y una caída en Wall Street debido a que los inversores interpretaron sus comentarios optimistas sobre la economía como una señal de que la Fed incrementará las tasas cuatro veces este año. En diciembre, los integrantes del Banco Central estadounidense proyectaron tres incrementos de los tipos para este año. Con información de Ruters, TFO Estados Unidos y Aaron Powell Reserva Federal, Fed, Senado de la República.